El polideportivo Alexis Arguello está casi listo para, a partir del jueves en la tarde, albergar el torneo clasificatorio de boxeo olímpico rumbo a Lima 2019. 32 países de América estarán en el evento que hará 8 cubos por categoría para Lima 2019 y este martes se recibió al supervisor de AIBA, el costaudicense Rafael Vega, quien dio el visto bueno para este evento. Estamos en una instalación, como lo digo, algo bastante importante, muy linda, que tiene todas las condiciones, así que creo que es un orgullo para todos los nicaragüenses tener una instalación de este tipo para un evento de estos. Yo siento que la instalación es adecuada para todo este tipo de cosas. Además de eso, hay todo el equipo trabajando, tanto la gente de la Federación Nicaragüense como también los señores del IND, el Duto del Deporte, y hay voluntad de sacar este evento bien y hasta el momento ya estamos próximos a comenzar y creo que va a ser un éxito. No me cabe ninguna duda porque hay voluntad. Este martes espera que ya estén 30 de los 32 países en nuestro país. Delegaciones como Cuba, Panamá, Itinería y Tobago fueron de las primeras en arribar a Nicaragua, que para el supervisor Vega es importante que nuestro país pueda hacer sede de un magno evento como este. No, no, no. Para nosotros los centroamericanos es un orgullo que Nicaragua haya hecho un evento de estos porque es un evento importante. Es un evento que creo que en Centroamérica nunca hemos tenido. Es la primera vez que se ha dado un evento de este tipo. Yo me sentí muy feliz cuando me dijeron que Nicaragua organizaba el clasificatorio para los Juegos Panamericanos. 32 países, como usted dice, una cantidad importante. Es un evento de tres estrellas. Así como hay tres estrellas en entrenadores, hay tres estrellas en árbitros, también hay eventos tres estrellas y este es uno de ellos. Tengo entendido que hay un apoyo incondicional de la gente del gobierno y eso es muy bueno a una federación que también hace lo propio, que tiene también una cantidad importante de boxeadores, que usted sabe que Nicaragua tiene campeones mundiales a cada rato y esto pues lógicamente hace que el desarrollo del deporte del boxeo, pues lógicamente que avance. El miércoles se realizará el congresivo técnico y jueves en la mañana los pesajes oficiales de los más de 300 atletas que competirán en esta justa. Además, en la tarde del jueves arrancarán los combates preliminares y en la noche la inauguración oficial del evento.